¿Valdrá la pena vivir en los pueblos de los Estados Unidos? ¿Qué te ofrece? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Y por supuesto, si los precios son más baratos o más caros. Todas estas preguntas te las vamos a responder hoy porque vamos a entrevistar a nuestra querida amiga de la casa, a nuestra realtor amiga Claudia. Así que quédate hasta el final de este video porque con ella vas a saber cuáles son las ventajas y le vamos a hacer muchas preguntas para que tú, si estás dispuesto a comprar casa, sepas cuáles son esas ventajas. Mi nombre es Rock Maris, así que comencemos. Si alguna vez has considerado la idea de mudarte a los suburbios o a las afueras de la ciudad aquí en los Estados Unidos, o si has escuchado a alguien hablar de esto, seguramente te estarás preguntando ¿qué tiene de bueno vivir allí? Pues bien, resulta que en los suburbios hay más espacio, las casas son más grandes y abundan los parques y áreas verdes. Además, una de las cosas que destacan es que es más seguro, con menos crimen y mayor tranquilidad, especialmente si tienes niños. Otro punto a favor es que las escuelas suelen ser buenas, brindando a los niños la oportunidad de recibir una educación de calidad. En los suburbios, la gente se conoce más creando una sensación de comunidad. Es como vivir en una gran familia donde todos se ayudan mutuamente. En términos económicos, vivir allí es más asequible, las casas tienen precios más accesibles, los impuestos son más bajos y el costo de vida en general es menos agobiante. Además, podrían experimentar menos tráfico y por ende menos estrés. Imagínate, no pasarías tanto tiempo atascado en el tráfico, el aire es más limpio, hay menos contaminación y la vida es más relajada, sin el constante ajetreo de la ciudad. Y aquí viene lo interesante. Si necesitas trabajar en la ciudad, muchos suburbios están cerca de lugares con numerosas oportunidades laborales. En resumen, mudarse a los suburbios podría ofrecerte lo mejor de ambos mundos. Así que quédate hasta el final de este video para que no te pierdas ningún dato. Comencemos. Bien, amigos, ya estamos aquí en esta casa espectacular para hacerle las preguntas que yo sé que ustedes están esperando a nuestra querida amiga Claudia. Ok, la pregunta principal, Claudia, yo sé que todo el mundo se pregunta acerca de esto. ¿Cuál es la ventaja de comprar casa en las afueras de la ciudad como esta? Bueno, esa pregunta está súper buena porque muchísima gente me pregunta por qué. Una de las razones que tú quieres comprar una casa en las afueras de la ciudad es el precio, que vas a tener muchísimo más terreno, muchísimo más comodidad, porque la casa va a ser mucho más grande. Todo el mundo quiere vivir en la ciudad, muy cerca, pero estas casas las están haciendo súper pequeñas. Y lo peor es el precio, señores. Están súper costosas. Una casa como esa tiene un precio súper accesible a todos nuestros clientes, así que esa es una de las mejores ventajas. Y también tiene terreno, tiene más garaje, tiene más cuartos. Mira, esta casa tiene seis cuartos, sala, comedor, cocina, tiene un, o sea, es separada de las otras casas. Y un garaje para tres carros. Esto no lo ves en la ciudad. No. Y aquí, esto es un spoiler. Cuando ya finalicen este video, pueden ir a ver el recorrido de esta casa que está espectacular. Eso lo van a ver en el canal de Claudia, para que la disfruten, esa vista espectacular. Y por supuesto, si quieren comprar, ya saben, aquí en Yabar. Y otra pregunta que sé que muchos, muchos añoran, y me imagino que son las preguntas frecuentes en tu canal. ¿Cuáles son los precios aproximados de las casas? Sobre todo de este modelo que estamos aquí grabando hoy. Bueno, Rock Mary, los precios de estas casas a la fuera de la ciudad, eso es lo que les digo que es muy bueno, porque esta casa de seis cuartos, sala, comedor, cocina, garaje para tres carros, dos baños y medio, sale en tan solo 311 mil dólares. Y recuerden que eso es una single family, o sea, que tú no tienes vecinos así pegados, que es súper económico. Pero lo que les quiero dejar saber es, el precio varía. Las casas están entre 300 y 370. Tú puedes conseguir una buena casa, buen terreno, comodidad, un buen condominio, casa nueva, con todas las garantías. Nueva. Nueva. Entre 300 y 370, dependiendo, pues, muchas otras cosas. Y eso, déjenme decirles que nosotros que hemos visto, cuando Claudia graba sus videos, los precios aproximados, es un precio espectacular. No, esta casa está... Esta casa está maravillosa. ¿En cuánto está aproximadamente de Rally? Esta casa está a 35 minutos de Rally. O sea, que está súper cerca. No, es perfecto. De Downtown, bueno, de Rally, Rally, 30 minutos. Pero Downtown, más o menos, entre 35 y 40. También depende del tráfico. Pero North Carolina no tiene tanto tráfico, así que todavía puedes disfrutar de ir al Downtown. Ya saben que si quieren conocer más de North Carolina, pueden visitar todo nuestro canal, que tenemos muchísimas cosas. Y si quieren ver más casas espectacular y sobre todo el recorrido de esta, visiten el canal de Claudia. Ok, Claudia. Otra pregunta que tal vez sea un poco como engorrosa o las personas no tienen el conocimiento. De hecho, cuando nosotros compramos casas, yo no sabía nada de todos estos diferentes tipos de préstamos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de préstamos? ¿Y para quién aplica si hay diferencia? Bueno, pues eso es una buena pregunta. Y sí, pues bien extenso la respuesta, pero así se las voy a dar rápida y sencilla. Hay muchos tipos de préstamos. Está el convencional, que tú debes de tener del 5 al 20% de pago inicial. Importante. Está el FHA, que tú tienes que tener el 3.5. Hay un financiamiento que es 100% financiado, que te pagan todos los costos de down payment. Tú solo pagas el costo de cierre. También hay VA para los veteranos, gente del ejército. Y tenemos otro préstamo que se llama USDA. Es a las afueras de la ciudad. Ese sí tiene que ser bien a las afueras. O sea, hay diferentes. Yo les mandaría la lista de dónde pueden comprar. Bueno, no tiene que ser tan lejos, pero sí es a las afueras. Lo único es que tiene que ser ciudadano para poder calificar para este préstamo. Pero hay muchísimos otros. Y ese también calificas a casi el 100% de financiamiento. Así que tú no tienes que pagar nada de cuota inicial. Mucha gente tiene el beneficio. Yo compré la casa. Mi primera casa la compré así hace muchísimos años cuando estaba recién llegada a Carolina del Norte. Así que fue un beneficio súper grande. Bueno, ahí tienen todos los posibles tipos de préstamos. Así que ya ustedes saben, si quieren saber más información, si quieren comprar su casa, llamar a la experta. Y recuerden que cada caso es diferente, cada caso es único. Así que no digan, yo no puedo. O sea, tenemos para todos. Dependiendo lo que tú ganes, el préstamo, el crédito, todo, todo depende. Así que no dejes de preguntarme o llamar a Rock Mary y tú me conectas porque mucha gente deja de preguntar porque dicen, ay, yo no tengo dinero. Hacemos un plan de trabajo para el próximo año. Yo los educo de principio a fin. Por eso sigue mi canal, Edúcate con Claudia Realto porque doy tips de todo. Mira amigos, y vamos a hacer una pausa en este video tan informativo para recordarte algo muy importante. Que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte. Es totalmente gratis. Y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Y recuerda que es totalmente gratis. Ok, para los que todos se preguntan si la casa cuenta tanto, ¿cuánto yo voy a pagar? Dame un ejemplo de un posible escenario si yo voy a comprar esta casa que estamos hoy visitando. Bueno, Romare, qué excelente pregunta porque mucha gente también me ha dicho. O sea, todo varía, pero si tú compras una casa como esta de 311 mil con 10 mil 500, sería el down payment, la cuota inicial. Si tú estás calificando por un convencional o no, FHA, un préstamo como esos, pagas el 3.5% y serías un comprador inicial, primerizo. Primerizo, ya. Y aparte, si compras esta casa y usas el lender, que ellos, o sea, el Preferred Lender, tú no vas a pagar costos de cierre porque ellos te lo están pagando, así que sería un beneficio. Pero para las personas que no van a usar el lender, sería más o menos entre 7 mil o 10 mil dólares de costos de cierre. Así que para una casa como esta, tú necesitarías unos 15 mil dólares. Otra cosa muy importante que les quiero dejar saber es que usualmente los lenders, los bancos, los que hacen el préstamo de las casas, piden que tú tengas de reserva mínimo 3 meses de costo de la casa. Esa casa quedaría más o menos como en unos 1,800 a 2,000. Varía porque todo depende pues como sea el interés en el momento que estés comprando. Yo estoy hablando si compras con el interés que estamos ahora, que es un poquito alto. Ahorita. Pero todavía tú puedes comprar puntos y hacer de que ese interés baje. O sea, que hay muchas opciones. No dudes de contactarnos que nosotros te podemos explicar todo de principio a fin. Pero para que te animes, con de 15 a 20 mil dólares, tú puedes comprar una casa como esta de 6 cuartos. Listo. Si tienes tu familia grande, ya sabes que con 15 mil dólares puedes comprar una casa de 6 a 20 mil dólares. Y no te desanimes, Rosemary, porque tenemos unas townhouse, como yo siempre he dicho, para esas personas, o sea, estudiantes o familias pequeñas, o sea, son tres cuartos, sala, comedor, townhouse porque están pegaditos. Uno de los otros, pero es una muy buena opción y hay hasta de 260 mil. En mi canal hay un video donde muestro un townhouse de 260 mil y también le están dando bonos. Gastos de cierre y bonos. No gastos de cierre, perdón, pero se están dando bonos. Así que no dudes en contactarnos que yo te puedo ayudar. Tenemos para todos los tamaños, precios, familia, pequeñas, grandes. Exactamente para todos. Así que ya saben. La experta se lo dice. Bien, Claudia, acabas de decir entre 1,800 y 2,000 dólares tal vez el precio del pago mensual de esta casa. Pero mucha gente no sabe cómo está compuesto ese pago. O sea, ¿qué está incluido en esos 1,800 o 2,000 dólares mensuales? Explícale a la gente porque ya yo soy dueña de casa y sé, pero sé que mucha gente no sabe y después dice, bueno, pero si yo voy a pagar más, voy a pagar menos. Explícale. Qué buena pregunta, Rosemary. Esto es muy esencial. O sea, cuando tú pagas el pago mensual de la casa, tú estás pagando impuestos que no vas a pagar al final del año los impuestos que sean 2,000, 3,000, dependiendo la ciudad donde vivas, es el impuesto y está pago el seguro. Recuerdas que tú tienes que tener un seguro. Muy importante. Porque tú eres dueño de la casa, pero el lender o el banco, para que entiendan, pues tiene como la letra de la casa. Entonces ellos quieren estar seguros que si algo pasa, un seguro pague el valor de la casa. Entonces tú tienes que pagar entre seguro, la cuota mensual de la casa y los impuestos. Ahí están los entre 1,800 y 2,000 está incluido. Tú pagas todo en mensual. Exacto. Y también si tienes que pagar hecho, por ejemplo, esta casa es 45 dólares cada tres meses. Uy, no, eso está súper económico. Es súper económico. Y yo les digo, la gente me dice, no me gusta hecho, 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 es el home. Como la asociación de vecinos. La asociación de vecinos. Pero también me encanta que tenga, yo sé que hay unas restricciones diferentes, pero te cuidan de que tú no tengas muchísimos carros afuera. Exacto. De que no haya la basura ahí tirada. De que la gente no haga estas fiestas. O sea, también te cuidan. Ayuda a mantener, tú sabes, en orden tu urbanización. Perfecto. O sea, no tienes que vivir en un hecho carísimo donde tienes de todo canchas, piscinas, porque yo sé que eso es más caro. Y depende de cuánto pagues, ellos cubren, por ejemplo, recuerdo que había uno que cubrió el techo. Siren, techo, la lavada de la casa. También cubren la cortada de paso. Esta me parece que cubre cortada de paso. Te los dejo de inquietud. Lo pueden preguntar allá abajo y sabemos que Claudio te lo va a responder. Te lo voy a responder porque en realidad no tengo la respuesta exacta. Y muchas personas se preguntan cuáles son los requisitos que deben tener para comprar esta casa que tenemos aquí. Bueno, la buena noticia es que tú no necesitas tantos requisitos porque hay préstamos para todo tipo de personas. IT, Social Security. O sea, tú no tienes que tener un socio para aplicar para una casa de esas. Pues los bonos y las cosas serían diferentes porque tenemos que aplicar con diferentes bancos. Con el lender de ellos, para que te den todos los bonos, los costos de cierre, sí tiene que tener un social. Porque el lender no tiene este programa para IT, pero tenemos programas con otros lenders. Yo trabajo con muchísimos lenders. Tengo un book de lenders donde podemos ayudarte a si no tienes social y tienes un IT, un TAS ID, como lo llaman muchísima gente, puedes comprar una casa como esta. Ok, ya ahí tenemos, por ejemplo, como la identificación. Con respecto a las declaraciones de taxes, ¿cuántos años es que se necesita? Bueno, todo depende. Si tú tienes una W2 y ganas con W2, si te pagan reportado, que te sacan los impuestos cada quincena o cada semana, tú no necesitas sino los últimos tres talonarios de cheques. Guau, exacto. Pero si tú trabajas como independiente o trabajas como un subcontratista con 1099 que no te reportas, tú necesitas dos años de taxes y esos taxes tienes que estar bien. Yo les hablo mucho de hacer bien los taxes porque mucha gente hace muchas deducciones y cuando van a ir a comprar una casa o un carro no les alcanza. No les dan los números. Exacto. Entonces, hay para todo tipo de personas, hay para independientes, para gente que son trabajadores, cada caso es diferente. Yo siempre digo eso, pero no se desanimen, que tenemos para todos, lo podemos asesorar de principio a fin y ayudarles a hacer un plan. Tengo muchos clientes que me llaman, los taxes no les dan, pero les digo, bueno, arreglemos los taxes para el próximo año, pueden organizar y mirar. Otra cosa que les quiero decir, el dinero que tengan, porque necesitan un poco de dinero, y muestran, véngalo en el banco, señores, me cuenta la gente, me dice la gente, no tengo el dinero en el banco, lo tengo guardado. Es muy difícil porque los lenders quieren saber que tú tienes con qué pagar la cuota inicial o tienes con qué pagar las cuotas de la casa mensual. En este país, definitivamente, no sirve el bajo el colchón, el en la caja fuerte, no. No puedes tener algo de dinero en la caja fuerte por una emergencia. Yo sé que a veces pasa y es mejor tener, pero no estoy diciendo que tengan 10, 20 mil bajo el colchón. Las estafas vienen porque estamos en Navidad y es bien peligroso. Vienen muchas estafas de la diarrea, de gente que siempre está llamando la atención, así que tengan cuidado con eso. Ok, Claudia, y algo muy importante, ¿cuáles serían tus consejos y tips para aquellas personas que quieren comprar casa ahorita, ya, antes de que se termine el año y estrenar, o tal vez a principio de año? ¿Cuáles serían esos consejos valiosos? Bueno, el más importante es que no subas las tarjetas de crédito más del 30%. Todo depende de lo que tú debas. Si debes muchísimo dinero, trate de bajar con esos bonos que te dan de Navidad. Baja las deudas y no te endeudas al final del año. No compres carro nuevo, por favor. Yo sé que ese carro sería espectacular para diciembre, pero espera, si tu idea es comprar casa, no te endeudes porque una deuda de carro es lo que más, más sube. No compres muebles nuevos, ni cosas así que valen muchísimo. Espera, ten un dinerito ahorrado para los costos de cierre. Podemos conseguirte de pronto algo de bono, pero tienes que tener algo, mostrar que tienes tres meses. Exacto. Como guardados. Al menos la cuota de la casa de la cuota son dos mil, debes de tener seis mil dólares en el banco. Como de reserva. Mi consejo es que no gastes más de lo que debes de gastar y tengas el dinero en el banco, no en la casa guardada. Si quieres tener algo de dinerito, cash, no digo que no, porque a veces es bueno, pero el mayor dinero, especialmente cuando esta gente gana con cash o que le pagan y sacan el dinero y lo guardan, es que dejen el dinero en el banco para que podamos mostrar, porque hay préstamos también para gente que no hace taxes, hay préstamos y tú muestras que tienes los estados de cuenta. Entonces eso es lo más importante. Mira, amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado toda esta información. Valiosísimas gracias a nuestra querida amiga Real Tour Claudia porque sabemos que teníamos que entrevistarla nuevamente y por supuesto que le traiga a todos ustedes aquellos tips, aquellas recomendaciones que muchos se hacen así como que quiero comprar casa, pero ¿cómo hago? ¿Qué necesito? Así que gracias a la experta por estar aquí. No, es un placer para mí siempre colaborar con Chever Life. De ustedes he cogido muchísimos clientes, han llegado muchísimas personas a mi vida, muchos clientes que terminan siendo mis amigos gracias a este canal y para mí es un placer darle todos estos tips y enseñarles y educarlos a ustedes. Así que sigue mi canal también si quieres saber más información acerca de casas, de propiedades y tips para saber cómo financiar y todo eso que les estoy enseñando día a día. Así que ya saben, no olviden que deben suscribirse a nuestro canal, al de Claudia también se los vamos a dejar por aquí abajito y por supuesto seguirnos para cuando nosotras hagamos videos nuevos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!